¿Qué cosa? Que estás embarazada. Necesito hablar contigo. Perdón, pero no puedo ahorita. La responsable de la muerte de tu madre fue tu tía Rebeca. Eres una maldita asesina. ¿Qué es? ¡Maldaste a mi madre! La verdad es que sí me enamoré de ti y te voy a querer hasta el día que me muera. Lo maté para que no me dejara. Para que no nos dejara los dos. Yo estoy dispuesto a darte lo que Alonso no te dio. Mi marido es el asesino de una mujer cuyo nombre era Ligia Cervantes. Hablo para decirte que la prueba de ADN salió positiva. ¡Contésteme! ¿Soy su hija o no? Sí. No soy su hija. Por eso nunca me quiso como a ti. ¡La odio! ¡La odio a mi mamá! ¡La odio tanto que quiero que se muera! ¡Vamos! Era final domingo 31 de agosto. ¡No, ya me voy! ¡No, ya me voy! ¡No, ya me voy! ¡No, ya me voy! Gracias.